¿Qué es el Pedeval? La estructura, los esqueletos como decimos nosotros y de verdad que es una necesidad para el pueblo de San Francisco de Maganao tener un Pedeval aquí en esta comunidad para tener los alimentos que no se encuentran ahorita pero que de verdad haciéndolo y habiendo alimentos podemos tener los alimentos en San Francisco y la gente podría vivir mucho mejor.